Yo creo que ya nada se puede hacer aquí que no esté presente el Guadalajara porque de los otros ritmos está inundado. Bueno, nosotros tenemos que tener una voz propia, honor propio, amor propio, amor a esta provincia maravillosa. El hecho de sentirte vivo y de asombrarte es cuidar que ese niño que todos llevamos adentro no se apague. Cuando la tarde se aroma con las flores del crepúsculo y va la bajada vieja derrumbándose hacia el río. Siempre pensé que Misiones es una provincia donde pareciera que Dios puso el dedo para señalar la belleza. Yañame en muy amarillento, soltame el pelo arruinado. Uno, la cara llorosa, otro, la piel arañada. Van dando viracambota casi sobre la ribera. La gurizada hace rueda para ver cómo termina. Mientras el ojo del cielo contempla lleno de asombro estos gurises de plomo estallando sobre el clima. Pero cuando hay una canción que va por todas las casas, por el aire, por las radios, el personaje siempre está vivo. ¿Qué te parece esto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!